¡Haz estado estupendo, Maribu! ¡Vaya mujer! ¡Se ha vuelto a cerrar la puerta! Bueno, no pasa nada. ¡Sigo convencida de que el Pokémon de Mementia acabara apareciendo! El Pokémon de verdad se seca todavía más. Así... Se está secando, venido. Seguridad bajada al 50%. Ahora solo en el siguiente parámetro, parámetro. ¿El Pokémon de Mementia se sigue? Eh... Voy a poner a este. ¡Esa respuesta es correcta! ¡Se va a abrir la puerta! ¡Un momento! Parece que la puerta se ha abierta, pero... ¡Lo que me imaginaba! ¡Te toca el Pokémon teniendo otra vez, Maribu! ¡Otra vez contra este amigo! En fin... Un Char Javau otra vez. ¡Auuu! Me encanta su grito en el Cam Rock. Bueno, se ha oído. 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 ¡Adiós! Y cae el 33. ¡Lo has hecho genial, Maribu! ¡Caray, mujer! ¡Otra vez se ha vuelto a cerrar! ¿Estaré perdiendo facultades? ¡Ya está aquí! ¡Ven a la nariz que tenemos un Pokémon mirando muy cerca! ¿El Pokémon se está reciclando mucho? ¡Ay, no! Eso no es buena señal. ¡Eso no es buena señal! 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 ¡Espera! ¿Esta sonido? ¿Esta sensación? ¡Pica, pica, pica! ¡Ha venido! ¡Ya está aquí! ¡El bocado dominante! ¡Hora del espectáculo Maribip! Apareció un Bicaboy en el dominante del observatorio ¡Uy, cielos! El Bicaboy, sí, me reta en combate No sé Ahora aumenta sus características ¡Pues a todo! ¡Ay! Con Fenty Rock and Rock ¡Mirá de una tumba de rocas! ¡Uy! ¡Un golpe crítico! ¡Me va a jugar a decir! ¡Pica dura! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya hemos liado! ¡Ya sabemos! ¡Ya hemos hecho cuatro pruebas! ¡Y aparte esta es la quinta! ¡Vamos a matar al amigo este! ¡Para que ya no... ya no se saldeado! ¡Listo! ¡Ya sé! ¡Sudo nivel! ¡Al nivel 33! ¡Mirá de un canto hermoso! ¡Le doy un 30! ¡No! ¡Me paralice! ¡Vamos a ver si podemos hacer el poder Z! ¡Este! ¡Sí! ¡Podemos! ¡No te cobro la ropa! ¡Oh, oh! ¡Otra vez la música que no me gusta nada! ¡Aplastomito gigalítico! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Me maté! ¡Ganamos! ¡Lican Rock! ¡Has despertado el picador! ¡Pero necesitamos jurarte! ¡Estás paralítico! ¡Perdón por el dedo! ¡Es que estoy así nomás! ¡No se me fue para empacenar! ¡A ver un poco de cariñitos! ¡Y ya! ¡Ahora sí! ¡No se me fue para empacenar! ¡No se me fue para empacenar! Gracias.